En la última década se han perdido más de 25.000 restaurantes únicamente en España y más del 60% de los hosteleros admiten no ser competitivo en materia de digitalización. Ese restaurante que veis en pantalla fue gestionado por mí mismo durante cinco años y os puedo asegurar que el control de stock eficiente en este tipo de establecimientos es un verdadero reto. La contabilización manual de los productos, la previsión de demanda y los pedidos a los distribuidores de forma recurrente son un problema. Es por eso que nos preguntamos por qué no lo estamos gestionando a día de hoy con inteligencia artificial. Smart Tour presenta la solución de un control de stock automatizado con visión computacional y la tecnología que hay detrás de esta solución es un módulo de IoT y un motor de inteligencia artificial que juntos logran dar la información actualizada del stock de cada restaurante. Y toda esta información la ponemos en manos del cliente a través de una conexión API. Nuestro target son 90.000 establecimientos que hay en España con dos requisitos. Una facturación mayor de un millón de euros y que ya estén utilizando un software de gestión. El modelo de negocio para el hardware es un modelo de negocio transaccional ya que vendemos un producto físico y también ofrecemos un servicio de integración. Y por otro lado el software lo haremos con un modelo SaaS. El lanzamiento al mercado lo vamos a hacer a través de dos key players, consultores de digitalización especializados en restauración y distribuidores porque ya tienen la red comercial. Los próximos pasos son finalizar el primer producto mínimo viable y ya hemos hablado con empresas como S-Market para incorporar nuestra tecnología en más de 100 micromarkets. Además, Wurz ha mostrado interés para escalar nuestra tecnología en el canal retail. Nuestras ventajas competitivas son la aplicación de inteligencia artificial en nicho, en este caso en restauración, la fusión de hardware, es decir, la visión computacional y diferente sensórica, y como habéis visto en el vídeo, los tres años de experiencia que tiene nuestro equipo en integrar hardware en diferentes productos. Somos un equipo de tres personas, actualmente trabajando desde lanzadera, la aceleradora, y contamos con asesores externos como Pablo Caño, actual asesor en ISEX y IE University, y además Juan Fernández, gestor senior en Apple. Buscamos 150.000 euros para desarrollar el producto, finalizar este MVP, y además incorporar talento, desarrolladores de software en el equipo. Mi nombre es Joaquín Zubiaurre, soy cofundador de Smart Tour, y vamos a revolucionar el sector de la restauración implementando inteligencia artificial. Si queréis ser parte de este éxito, no dudéis en contactarme. Es que recasco.